... Ya casi 30 años después, pues aquí estamos, ¿no? Y como bien dijeron, la verdad que me da un cierto pudor, sería la palabra, que me presenten de nuevo, porque yo creo que ya, y con toda razón a alguna gente, pues le aburrirá que me presenten. Pero bueno, gracias por los deseos. Y lo que ha cambiado, pues, que es otro club totalmente, creo yo, diferente. En ese momento nos encontramos en una situación que llegaba, que veíamos claramente cómo venía, había que tomar una cantidad importantísima y muy grande de decisiones, y en ese momento, pues, estábamos bastante de acuerdo en muchas y en algunas puntuales, pues, no estábamos tan de acuerdo. Y creí en ese momento que lo mejor, a pesar de que estoy muy, muy agradecido con la gente del club por cómo me trató en ese momento, por el cariño y la voluntad de que me quedase, que yo sentí que era real, pero me pareció que era un momento para dar una tranquilidad y sobre todo por la premura. Había mucho apuro por tomar decisiones y si se hubiera demorado en el tiempo la decisión mía de sí, de no, de esto, de aquello, el club hubiera salido perjudicado. Pero en todos lados he dicho en ese momento y durante mi instancia estos meses fuera del club, que la relación con el club ha sido óptima, perfecta, y esto es la realidad que lo demuestra, que aquí estoy de nuevo, con muchísimas ganas y con grandísima ilusión de estar aquí. Mira, firmo, para no olvidarme luego, firmo por esta temporada y tres más. Un contrato lineal, sin cláusulas, ese es el tiempo de duración del contrato y también te digo que de la misma manera que cuando salí el año pasado dije que no era traumático porque yo terminaba contrato, vengo con todas las ganas de cumplir el contrato, no con la gana de decir, bueno, vemos y a ver qué pasa. Quiero estar aquí en el club, en cualquier circunstancia, en cualquier institución, estos tres años y medio, e intentar hacer el balance cuando termine esos tres años y medio y decir, a ver, estábamos aquí y a ver si entre todos hemos dado un paso hacia alguna dirección reconocible y que todo el mundo diga, bueno, pues, esta es la decisión que hemos tomado y hacia el día hemos ido. Te tengo que decir que solamente hay una oportunidad para una buena primera impresión. Y esa única oportunidad y la primera buena impresión para mí fue óptima. He recibido por parte del entrenador realmente más de lo que yo esperaba. Una sensación de tranquilidad, de conversación. Fue una de las... La primera cosa que yo le dije a Vicente cuando me llamó por la posibilidad de volver fue que quería hablar con el entrenador porque estoy entrando en un club o estaba entrando en un club que si bien conozco bien, el entrenador tiene cinco años de contrato, entonces, indudablemente, era muy, muy importante que la persona que entra en el club sintonice, esté de acuerdo y marquemos unas ideas conjuntas. Si no, es imposible y creo que no sumaría. Entonces, evidentemente, esta reunión ha sido para mí positiva. La gente de fútbol normalmente se entiende bien y ojalá que también haya algunas diferencias porque cuando dos personas que trabajan juntas coinciden en todo, una de las dos sobra. Evidentemente, con uno solo alcanzaba. Es importante que haya algún tipo en un determinado momento de no coincidencia para mejorar todo el mundo, pero por supuesto que vengo con toda la tranquilidad de saber mi sitio y de tratar de sumar para el club lo máximo hasta donde llegue mis posibilidades posibles. La situación no la considero de emergencia, sinceramente. Por ir a experiencias mías, por no pensar en el club, para ir a mías, a mí me tocó coger el Real Murcia, por ejemplo, con siete puntos faltando para la permanencia. Esta es una situación de emergencia. El Málaga no está en una situación de emergencia. El Málaga está en una situación donde ha habido un cambio tremendo, tremendo, de jugadores, de estilo, de prácticamente todo en muy poco tiempo. Y asimilar eso es complicado. y hacer balances a los dos meses, a los tres meses, no es justo. Yo creo que no es justo. Hay que dar un tiempo de trabajo a la gente con un apoyo, estar cerca de toda la gente del club en estos momentos y cuando llegue el momento, que puede ser, por ejemplo, fin de temporada, un tiempo prudencial de trabajo, pues evidentemente habrá que hacer, como en cualquier trabajo, las conclusiones. las personas que van a llevar este barco a buen puerto esta temporada están en Málaga. Todas. ¿Vale? la gente importante que va a dar tranquilidad, que va a dar serenidad, están todas. Son más o menos 22.011. Los 20.000 que estamos afuera o los 22.000 que estamos afuera y los 11 que están adentro del campo. Si los 22.011 estamos como hasta ahora juntos y más juntos si se puede, no hay ningún problema. Si se puede sumar a alguien más, fenomenal. ¡Gracias!